Gracias. La primera es que le hemos pedido al directorio del Museo de Ciencia y Tecnología, que es la misma corporación además que tiene a su cargo el Museo Ferroviario, con el concurso de la voluntad de la Presidenta, que pudieran exponer hoy día cinco minutos, muy brevemente, respecto a la marcha del Museo de Ciencia y Tecnología que está atrás, atrás suyo, los representantes. Ah, ya. Ese es el primer tema. Y el segundo es que, tal como habíamos señalado, ingresamos en la moneda el proyecto de reforma constitucional para crear justamente la Agencia de Futuro Estratégico. Se la ingresamos al Presidente de la República y la idea es pedirle la reunión para la Comisión, quien nos pueda recibir. Nosotros ingresamos con el concurso de los miembros de la Comisión en el proyecto de reforma constitucional que está en trámite y que podemos pedir incluso que se pudiera ver eventualmente por esta Comisión antes de Constitución. Sí, el problema que tenemos con ese proyecto, Senador, es que la Senadora Edensperger pidió que se revisara la constitucionalidad del mismo, lo pidió en la sala en la última sesión. Y, por lo tanto, no se ha ingresado a trámite en vistas de que se informe la pertinencia constitucional del mismo. La verdad es que a mí me extrañó la solicitud porque es una reforma constitucional, así que no requeriría mayor análisis, pero estamos a la espera de eso para poder proceder. Sin perjuicio a lo cual, y como es algo entiendo que el Presidente de la República conoce, sí podríamos hacer las gestiones con el Ministerio o Secretaría General de la Presidencia para que, si no hay espacio por el lado legislativo, que lo tome el Gobierno y haga la respectiva tramitación. Entonces, si les parece que pudiéramos hacer... De todas maneras, Presidenta, para insistirle que esta es una reforma constitucional y por tanto... Yo estoy de acuerdo con usted. El tema es que hizo el punto la Senadora Sperger. Yo no quise hacer cuento del tema para que no escalara, pero tenemos que ver eso en el Senado. ¿Ya? Secretario... Ah, perdón, Senadora Orles. Sobre la cuenta también, Presidenta, quiero hacer dos consultas. La primera, si se ha recibido en la Comisión Desafíos del Futuro un informe respecto a la reforma integral a la distribución eléctrica. Esto a raíz de las mesas de trabajo que se desarrollaron durante los años 2020 y 2021, como ustedes recordarán, la ley corta de distribución del año 2019, en ese debate se contempló incluso un artículo transitorio para poder contar con una mirada integral respecto a la necesidad hoy día de ver como un tema estratégico también el tema de la distribución eléctrica. A raíz de eso, ambas comisiones, Energía y Desafíos del Futuro, hicieron un trabajo que estuvo a cargo el profesor Humberto Verdejo del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Se trabajó, entiendo, con académicos, con representantes de la industria y también con algunos parlamentarios de ambas comisiones. Entonces, primero, si está el informe, porque entiendo que también se había planteado que sería un requerimiento importante organizar un seminario también en esta materia, porque el gobierno de la época, el compromiso también era entregar ciertos proyectos de ley, la ley de portabilidad eléctrica, el proyecto de ley medios energéticos distribuidos y el proyecto de ley de distribución. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora de Ordenes. Julio. Lo estamos revisando, Senadora de Ordenes, en principio no. Y respecto a nuestro segundo, como soy Secretaria de Energía, también voy a hablar esto con la Presidenta, para hacer que no organizara algún punto. Entonces, quedaría pendiente la revisión de la situación y acoger lo que pedía la Senadora de Ordenes para poder activar ese tema. No sé si hay más información. Senador Chaguán. Y, Presidenta, me gustó también estar presente en dos comisiones técnicas. Una, la Comisión de Agricultura. Básicamente, la idea era que pudieran aterrizar un informe final de la comisión desplegada durante dos años. Y también estuvimos con la forestal, que están planteando justamente un diseño estratégico para el largo plazo, para un desarrollo forestal sostenible. Y la Armada, representantes de la Armada de Chile, nos propusieron justamente la conformación de una comisión de educación que me gustaría compartir con ustedes. Se la voy a enviar para que la pudieran tener en consideración para abrir una nueva comisión técnica, que me encantaría a mí poder también secundarla, si es posible, Presidenta. ¿Estamos? 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 Vamos, entonces, a darle cinco minutos a los invitados del Senador Chaguán y luego pasamos a nuestros invitados, porque tenemos que ser súper rigurosos con el tiempo. Hay otra comisión, entonces tenemos que entregar a la sala. Yo les pediría que se presenten, porque como no estaban en nuestra... el Senador Chaguán es experto en desordenarnos todas las cosas siempre, entonces... Muy buenas tardes, muchas gracias por habernos recibido. Mi nombre es Nicolás Troncoso, soy el director general de la corporación que está a cargo del Museo de Ciencia y Tecnología y Museo Ferroviario dentro del Parque Quinta Normal en Santiago. Buenas tardes, soy Ignacio del Río y soy miembro del directorio. Vengo acompañando a Nicolás. La situación de nosotros, museo, nuestra corporación cumple ahora 40 años. Nosotros comenzamos el desarrollo del Museo de Ciencia y Tecnología en el año 83. Es una corporación formada por un grupo originalmente de científicos y gente de distintos ámbitos, tanto de la ciencia relacionada a la Universidad de Chile más que nada, como el profesor Igor Saavedra, también la intelectual Gret de Morni, que fue directora y gran intelectual del Museo de Historia Natural. Después el ingeniero Eduardo Simian, gente de distinto tipo que quería formar el Museo de Ciencia. Museo que se formó hoy en paralelo, en su época la Municipalidad de Santiago tenía que resolver la situación de qué es lo que se hacía con el Museo Ferroviario, que era una colección que se había comenzado a formar el año 68 en San Bernardo, en la maestranza San Bernardo, y se le pide a la corporación que se haga cargo de formar el museo. Y desde esa época que los dos museos, el Museo Ferroviario, empezó a funcionar en el año 84, y el de ciencia se logró echar a andar después de grandes esfuerzos post-terremoto del 85, ese mismo año. El museo fue transitando su modelo educativo, la base de la corporación es el Museo de Ciencia, que tiene un modelo educativo claro y preciso, que ha ido de la mano siempre de los programas que genera el Ministerio de Educación. En los ámbitos de ciencias naturales, después fueron temas medioambientales, y en los últimos diez años hemos ido enfocando también lo que es el tema patrimonial, desde cuando se crea el Día del Patrimonio fuimos a los primeros museos y de los impulsores, junto con la gente del Museo Precolombino. Nosotros estamos en una situación extremadamente delicada, no obstante, después lo podrán ver en las cifras, la cantidad de público, nosotros como institución somos el tercero o cuarto con más público en Chile de los museos privados, debemos ser el segundo, del orden de 230.000 visitas al año, alrededor de un 40% son colegios, y esto mismo se refleja en estas dos semanas de vacaciones de invierno que hemos logrado abrir casi todos los días, hemos tenido casi 16.000 personas en dos semanas, que son muchas más visitas que la mayoría de los museos en Chile. Sin embargo, esta situación, especialmente pospandemia, es cada día más difícil de sostener desde el punto de vista del financiamiento. Nosotros funcionamos con entradas populares de mil pesos y de mil quinientos pesos, porque nosotros lo que, por definición, somos un museo familiar, un museo abierto a la comunidad y un museo lo más accesible posible, en los dos casos. Y tenemos, sí, complejidades de conservación, de patrimonio, etc., con edificios de más de 100 años, con la colección de locomotoras a vapor más completa que hay en Chile, y que debiéramos tener en condiciones mejores para el público. Acá es importante destacar que nosotros, si bien somos una organización privada, la colección de ferrocarriles que tenemos es la colección histórica de ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, son bienes de propiedad fiscal que nosotros, nuestra corporación, pone a disposición de la ciudadanía. Lo mismo el edificio del Museo de Ciencia y Tecnología, que fue el primer museo de arte que hubo en Chile, que después fue el Museo de Arte Contemporáneo, hasta que lo tomamos nosotros y se ha podido desarrollar. Lo que hemos venido haciendo, y agradecemos acá la gestión del senador Chaguán, es solicitar que nuestra corporación y nuestro museo sean incluidos en las partidas presupuestarias, al igual que ocurre con otros museos de gestión privada, como son el Museo Precolombino, el Museo de Biblia Taparra, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, entre otros. Básicamente, la solicitud no es pensando en nuestra corporación, en nuestra fundación, sino que es en los ciudadanos y ciudadanas que son quienes nos visitan, tanto de colegios, escuelas, gran cantidad de escuelas rurales, y también es cada día más importante los grupos de adultos mayores. Nosotros en ambos museos tenemos planes de desarrollo bien ambiciosos, muy interesantes, que pueden ser un gran efecto multiplicador de lo que son la generación de las memorias y los relatos de cada visitante. Nosotros, si bien tenemos los programas educativos, es muy importante la asociación del patrimonio que nosotros tenemos en lo que es la generación del diálogo intergeneracional. Nosotros tenemos visitantes tipo, que son escuelas y colegios, pero también familias donde tíos, tías, abuelas, nietos, sobrinos, escuchan los relatos de las generaciones anteriores. Estas generaciones, nosotros tenemos que ampliarla a los relatos de quienes anduvimos en ferrocarriles en la década del 80, los que anduvieron en los 70 y en los 60, que va más allá de las locomotoras a vapor. Y, por otro lado, tenemos que enfocarnos en el tema científico. La pandemia nos mostró que tenemos que tener una formación científica mejor y tenemos que mostrar qué es lo que estamos haciendo. Y para eso necesitamos recursos para poder actualizar salas, actualizar programas y poder mantener un mejor plan de trabajo para los niños y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nicolás. Senador Chihuahua. Presidenta, yo he estado durante el transcurso del día hablando con la gente del Ministerio de Culturas y también del Ministerio de Culturas y las Artes y también con la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también con gente del Ministerio de Hacienda, para los efectos de explorar que hay una glosa presupuestaria respecto de estos dos museos. Entonces, creemos que siento el tercer museo con más visita que está siendo administrado por una corporación privada que, para decirlo francamente, no está en condiciones por mucho tiempo más de mantener los dos museos. Entonces, tenemos la posibilidad de que se pierda un patrimonio. Y, por lo mismo, creemos que es importante que a lo mejor podamos mandar un oficio a esta comisión pidiendo que se estudie por parte del Ministerio de Hacienda la posibilidad de una glosa. Y también nos están invitando a que podamos visitar el museo. Como podemos hacerlo de actualmente. Senadora Ortes. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que pide el senador Chaguán, pero en vista y consideración de todo lo que ha pasado en el último tiempo con fundaciones y corporaciones, sería súper bueno tener un informe financiero de lo que ustedes están haciendo que muestren, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con recursos especiales para efectos de que no exista ningún tipo de duda en la solicitud que vamos a hacer. Creo que es súper importante el día. Y segundo, si le pareciera a la comisión, podríamos hacer la sesión del día lunes en el mismo museo. Y eso nos permite hacer las dos cosas. ¿Les parece? Se lo agradecemos y creemos que es lo mejor de estar entrando. Muchas gracias. Así se acuerda entonces. ¿Ya? Muchas gracias. Que estén bien. Vamos entonces... Que estén muy bien y perdonen el corto tiempo. Gracias. Vamos entonces al punto de la tabla, que es la Asociación Chilena del Espacio. Nos acompaña la Presidenta, entiendo. Perdón, Presidenta, yo dije que me cambiaron a la funcionaria. Julio tiene nueva secretaria y no nos ha contado. Señora Loreto Moraga, un gusto. Tenía el placer de conocerla. El director tesorero, señor Sebastián Jaraquemada. Y el investigador de la NASA, señor Eduardo Bentec. ¿Sí? Está en Zoom. Perfecto. Mira qué bien. Ha sido un lejos. ¿Qué hora es allá? ¿Van a hacer la una? Ya. Entonces vamos a proceder. Le damos la palabra entonces a la Presidenta primero. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Presidenta, muchas gracias por recibirnos. Senador. Senadora también. Para ser bien breve. Primero, desde el año pasado se ha venido gestando un desarrollo espacial en Chile que es a partir del Estado, se puede hacer todo, del Sistema Nacional Satellital. Que tuvo un punto de inflexión en el momento del lanzamiento del FASAT Delta. Nosotros como asociación gremial hemos recibido muchos llamados de universidades, de empresas, y hemos tenido algunas reuniones con el Estado para poder desarrollar esto de mejor forma. Ya, y poder darle alguna institucionalidad que requería para poder gestar distintos desarrollos a nivel nacional. Para ello, para... Bueno, entonces, dado ese punto de inflexión, a través del lanzamiento del Sistema Nacional Satellital, hemos gestado distintas reuniones con distintos agentes, como les estaba mencionando, tanto académicos, o de la academia, como también del Estado, y como también del empresariado. Y están muy interesados en poder desarrollar distintas materias aeroespaciales en Chile, ya sean Antupagasta, Santiago, Bahía. Y esta presentación, básicamente, lo que quiere presentar es cuáles son las oportunidades que se están dando, que hemos gestado y que estamos tratando de desarrollar con el bar doente, desde NASA con Loreto, liderando la Asociación China del Espacio, y con algunas universidades. Por lo tanto, le voy a dar el paso a Loreto, en función del tiempo, si no nos explasaré, nos explayaremos un poquito más, para que podamos presentar esas oportunidades que queremos que ustedes sepan, y que, en definitiva, podamos avanzar en alguna materia ya más institucionalmente acá en Chile. Muchas gracias. Perfecto, Presidenta. Sí, buenas tardes. Mientras ponen la presentación, el pueblo pondrá ahí en pantalla, básicamente, contarles quiénes somos. La Asociación Chilena del Espacio es una asociación gremial que existe desde el año 2000, y está formada, básicamente, por los profesionales ingenieros satelitales, que vienen del FASAT Alfa, desde ese programa, en adelante. En su mayoría son ingenieros de distintas especialidades, pero, con el tiempo, nos hemos ido integrando profesionales estrechamente vinculados con el ámbito espacial, desde otras áreas del conocimiento, desde el derecho, desde la psicología, desde la arquitectura. Ya estamos buscando más gente del área de las humanidades y también de las artes, porque, si bien las especialidades STEM nos van a ayudar al espacio, el espacio es un ámbito donde tenemos que desarrollarnos en todos los ámbitos. hay que hacerlo humanizables y hay que darle gobernanza. Por lo tanto, esta es una etapa muy importante desde el punto de vista también del derecho y de cómo nos instalamos en el espacio. Esa no es la presentación. Si no está la mano... Esa es. Esa es. Por favor, ponela en el primero. Vale. Eduardo, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho bien. ¿Ustedes lo escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, senadores. El objetivo, lo que me gustaría transmitir en esta presentación es contar las obras que hay para Chile en la economía espacial y en todo esto que se está desarrollando. Y una de las cosas claves con las que quería partir es decir que esta economía está creciendo muy rápido. Ya en el año 2021, tenemos un 469 millones de dólares en la economía espacial, en todas las actividades espaciales. Para ponerlo en contexto, el Producto Geográfico Bruto de Chile es 320 millones de dólares en el mismo año. Entonces, una de las cosas, uno de los temas de acá es de qué se trata esto, qué ocurre, qué ocurre en el espacio. Y hay toda una serie de servicios para la Tierra y hay una de colonización espacial que viene un poco más lejos, pero no tanto más lejos. Entonces, el servicio para la Tierra más común es la observación terrestre. Todos estos satélites que observan la Tierra y que nos permiten monitorear todo tipo de movimientos de la gente, cambio climático, desastres, todo tipo de eventos en la Tierra. También está el tema de comunicaciones. Ustedes han visto todo el desarrollo de las comunicaciones por Starlink y las comunicaciones, las tres satélites para poder comunicarse entre ellos. También está el lado de ciencia en el espacio, que son los telescopios espaciales. Ahora también está empezando el turismo espacial, muy fuerte. Y también hay otra área muy fuerte que no es tan conocida, que es el monitoreo de la basura espacial, monitoreo de satélite. Se está invirtiendo mucho en esto porque está causando un riesgo de colisión en el espacio, lo cual puede causar un efecto en cadena, en donde ocurren más y más colisiones, que se llama el síndrome de Kessler. Dando mucha importancia y hay empresas desplegando radares para monitorear y telescopios para monitorear en distintas partes del mundo. También hay un área de manufactura en el espacio que está empezando a ocurrir, que es fabricar ciertos componentes que se pueden hacer en ingravidez, que en la Tierra no son posibles, y están ocupando en óptica de alto rendimiento. Después está lo que es la colonización espacial, que es colonización de la Luna y Marte, que viene un poco más lejos, pero no tanto. Ya tenemos planes de ir a la Luna con Artemis en un par de años más y establecer una base allá. Así que esto ya es real en escala de tiempo de dos a tres años. Y después está el tema de minería, de asteroides y minería en la Luna. Y bueno, lo digo minería, no se trata necesariamente de platino o oro, se trata de agua. Hay que poder sacar para poder alimentar al astronauta, y el agua está como hielo enterrado en la superficie. Entonces hay todo un proceso mucho más básico que la minería como la entendemos tradicionalmente, pero que hay que extraer recursos. Y también está el tema de comunicaciones interplanetarias. Ahora, otra cosa que es muy distinto al pasado es que ahora no se trata solamente de Estados Unidos y Rusia, como la carrera espacial tradicional, sino que hay operaciones espaciales de privados y de empresas y de gobierno. Por ejemplo, las misiones a Marte, en este minuto tenemos misiones a Marte de China, de los Emiratos Árabes y de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una mezcla compleja acá. Entonces, las oportunidades para... ¿Por qué esto es importante para Chile? Entonces, hay tres áreas que creo yo que son esenciales para Chile porque tenemos ventaja. La primera es que se está cambiando todas las comunicaciones espaciales por comunicaciones láser. Antes se hacían vía radar, vía microondas. Ahora se necesitan comunicaciones láser, y eso requiere de cielos limpios. La misma razón que tenemos los observatorios en Chile, eso mismo nos permite desplegar estas estaciones de comunicaciones láser con los países. ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué es lo que nos permite desplegar estas estaciones de comunicaciones láseres con los países? Entonces, esto es importante de que esta oportunidad de las comunicaciones láser la consideremos. Después, por otro lado, está el desarrollo de instrumentos. Porque estos instrumentos son... Uno puede volar un satélite, pero el satélite solo tiene algo, tiene un instrumento que haga algo, no sirve de nada. Esos instrumentos tienen la misma tecnología que se requieren los observatorios astronómicos terrestres. Entonces, desarrollar esas capacidades técnicas. Y finalmente, el desarrollo de minería robótica, que es la misma minería que se puede aplicar al espacio. Entonces, Chile puede tomar un rol en un campo para todos estos sistemas de minería, de esteroides y minería planetaria, como les decía, cosas tan simples como agua. En donde en Chile se desarrolla la tecnología y también se trabaja con empresas que están haciendo esto para llevarlo al espacio. Entonces, no necesariamente las cosas tradicionales de lanzar un cohete es donde tenemos una ventaja competitiva. Por otro lado, está el lado de ciencia de complementar el liderazgo de Chile en observatorios terrestres, con misiones espaciales pequeñas que nos permitan hacer algunas cosas del espacio. Ahora, no todo es... Bueno, hay riesgo de impacto. Y el principal riesgo es la contaminación lumínica. Estas constelaciones de satélites están causando problemas a los observatorios terrestres y están impactando la capacidad de nuestros cielos limpios. Por lo tanto, hay una externalidad negativa. Y esto hay que considerarlo porque no hay una jurisdicción clara, no hay espacio aéreo controlado sobre 60.000 pies, por lo tanto, es una cosa que está un poco en el aire. Así que es un tema clave que tenemos que ver. Entonces, ahora, ¿cómo manejan esto otros países? Y esto es lo que yo creo que es lo más importante de lo que yo quiero transmitir. En otros países, lo que se hace en Estados Unidos, al menos, ahí la Academia Nacional de Ciencias propone una cosa que se llama el Decade of Survey, que es una investigación de cuáles son las prioridades del país para la década entera, para cada 10 años se hace. Y estas recomendaciones van a la agencia espacial. Y NASA, que es la agencia espacial, toma estas recomendaciones y se preocupa de implementarlas. Y aquí está la clave de la necesidad de una agencia espacial en Chile, porque tiene que haber un ente que toma estas prioridades científicas, y también empresariales, porque NASA sí fomenta algunas actividades empresariales, y las implementan en acciones concretas. ¿Y cómo las implementan? Toma algunas misiones competidas, eso quiere decir, va y le dice a la universidad, a los institutos, les dice, mire, tenemos esta prioridad, usted propónganos un proyecto y un presupuesto para hacerla, y para responder a esta prioridad. Y deja que se desarrolle un ecosistema de universidad e institutos, tratando de competir por esos fondos. Y por otro lado están las misiones dirigidas, eso quiere decir, NASA toma y dice, bueno, vamos a hacer esto, es demasiado grande, son misiones de más de mil millones de dólares, y las toma la agencia en sí. De esta manera se produce un balance en distribuir los fondos a toda la comunidad, y también un asunto de preocuparse de los proyectos grandes. Entonces, y en este caso hay supervisión del Congreso, directamente del Congreso de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que quiero enfatizar acá es la importancia de tener una agencia espacial que pueda centralizar estos esfuerzos, y que tome, y que dirija, y organice todo lo que está alrededor de las actividades espaciales. Porque de lo contrario, los esfuerzos y la inversión no se aprovechan, y se producen esfuerzos redundantes y descoordinados. Así que yo creo que en el caso de Chile, y en el contexto que dio Sebastián, es esencial tener una agencia espacial que nos permita coordinar estas cosas. Ahora, hay algunas áreas, como les comentaba, en donde Chile tiene ventajas estratégicas, como son las comunicaciones láser, en el sentido de tener las estaciones de comunicación en la Tierra que permitan usar láseres para pasar a través de la atmósfera, y nosotros tenemos la ventaja de cielos muy limpios que están en trabajo por los observatorios, por lo tanto, convertirse en un centro de comunicaciones es muy importante. El desarrollo de instrumentos, el monitoreo de satélite y basura espacial con radares, que es un tema muy importante. Loreto, te dejo a ti continuar. Ok, muchas gracias. De acuerdo y siguiendo la idea planteada por Eduardo, nosotros creemos que esta es la oportunidad, estamos en un punto de inflexión, que nos lo ha dado el Sistema Nacional Satelital. El programa que se ha desarrollado desde Fuerza Aérea, pero que ahora ya ha tomado bajo el alero del Ministerio de Ciencia, tiene un desarrollo en una cantidad de años que nos obliga como país a tener una institucionalidad apropiada para aprovechar todas las oportunidades que se generan a partir del SNSAP. Si se van a construir una constelación de 7 microsatélites y un satélite pequeño, 100% en Chile, con ingenieros chilenos, a partir de un concurso con las universidades, pues bien, tanto la academia como el mundo privado tienen que estar preparados para que una vez que se produzcan esas etapas, esos hitos, esos ingenieros tengan alguna posibilidad de seguir trabajando en el país. Y para eso, el mundo académico y privado tiene que estar a la par desarrollándose. Y esa gestión se requiere hacer con la guía y con la estrategia determinada por el Estado. Si no, caemos en el riesgo de una dispersión o de una redundancia en los esfuerzos, como explicaba Eduardo. Entonces, acá nosotros lo que queremos establecer son tres bases. Primero, el sentido de oportunidad. El SNSAP es la columna vertebral que nos marca un timing. Hay un momento también en la economía espacial que permite que países emergentes, y no solo las grandes potencias, estén en el mundo, y entre comillas, en la carrera espacial. Pareciera un poco ambicioso hablar de carrera espacial desde América Latina, pero la verdad es que no lo es. En América Latina hay dos países, como en el fútbol, digo, Brasil y Argentina, que están lanzados como en la primerísima división, pero luego estamos todo el resto de los países que tenemos una intención de desarrollar más actividad espacial, pero por distintas razones nos hemos quedado un poco en el camino. Chile ahora tiene un programa donde decididamente está invirtiendo en infraestructura espacial, y en un programa de educación, y en un programa de formación de profesionales, pero, reitero, se requiere de una institucionalidad dando un paso más, porque tenemos una institucionalidad que está dentro del Ministerio de Ciencias con un consejo de asesor presidencial que ellos presiden, y cinco ministerios, con la Fuerza Aérea también, pero necesitamos un organismo funcional. Cuando nosotros hablamos de agencia espacial, no simplemente estamos refiriéndonos a tener más burocracia, más funcionarios públicos, no, estamos hablando de una entidad que tenga patrimonio propio, funcionarios propios, porque necesita tener capacidades regulatorias, necesita autorizar, fiscalizar, en rigor, y aquí voy a ser un poco leguleya, en el fondo, en rigor, los tratados que hemos suscrito del Corpo de Juris Espaciales desde fines de los años 60, están siendo en parte incumplidos por el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que establecen esos tratados es el de la responsabilidad del Estado por toda actividad que realicen entes públicos como privados. Es decir, cuando la Universidad de Chile lanzó el satélite, el día de mañana lo hace cualquier universidad o lo hace una empresa o lo hago yo porque está tan estandarizado que si yo mañana me saco el quino y quiero lanzar un satélite, lo puedo hacer, pero voy a comprometer con eso la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, no es concebible que yo pueda transformar a Chile en un Estado de lanzador sin que esté yo sometida a algún tipo de control o fiscalización por parte de algún organismo público. Y eso hoy en día no pasa. Y el próximo año, de hecho, vamos a tener el primer satélite privado chileno y nadie lo va a fiscalizar. Entonces, hay también una estrategia que hay que establecer y por qué. Trabajando en ese... Sí, hay un proyecto de una entidad privada que se llama LEMU que va a ser un satélite para monitoreo ambiental. Muy importante, muy interesante el proyecto. ¿Sí? ¿Lo ubican? ¿Sí? Sí, nosotros estamos en contacto con ellos. Así que la verdad es que es un proyecto muy interesante, pero eso es una muestra de cómo hoy en día está tan estandarizado. Cuando fuimos al lanzamiento de Fasat Delta, nos dimos cuenta que cada tres días se lanza un Falcon 9. Cada tres días. Y cada Falcon 9 lleva fácil 70 satélites. Cada tres días, 70 satélites en el espacio extraterrestre. Órbita baja. Entonces, a esa velocidad y con ese nivel de estandarización, por cierto, que se masifica la actividad espacial y todos los países y todas las entidades, universidades, las universidades que son más chicas se juntan dos o tres. Entonces, es muy fácil convertirnos en Estado lanzador y por lo tanto comprometer la responsabilidad del Estado. Entonces, por ese motivo y por las oportunidades que se están gestando, muy rápidamente, vimos en Estados Unidos cómo empresas pequeñas salían con otras y en 20 años tienen un SpaceX que se echa el bolsillo a los grandes fabricantes aeroespaciales históricos. ¿Y eso por qué pasa? Porque se está transformando en un mercado tecnológico muy dinámico con el apoyo de los respectivos Estados. Los Estados han sido muy innovadores en materia espacial y han asumido parte del riesgo cuestión que acá ha estado completamente descolgada, ajena. Entonces, por eso nosotros recalcamos que hay un sentido de oportunidad. Luego, hay una necesidad estratégica. ¿Por qué? Porque en este viaje, de hecho, cuando fuimos lanzamiento fueron dos gobernadores regionales que quedaron súper entusiasmados porque en Magallanes y en Antofagasta se van a construir estaciones terrenas del SNSAT y ellos quieren construir una infraestructura y eso es espectacular. Pero esa decisión estratégica se va a hacer sin que exista todavía una guía de cuál va a ser el contenido que debiera tener ese edificio. Y acá no nos podemos equivocar porque una inversión en materia espacial mal hecha puede sepultar nuestras ganas en el fondo de nuestras ambiciones. Entonces, es muy importante cerrar el ciclo de la actualización de la política espacial que está a cargo del Ministerio de Ciencia nos hemos juntado con la Ministra hace unos días atrás y hay ya una fecha para hacer lo que es diciembre de este año lo que nos alegra muchísimo nosotros como asociación y ahí está el tercer punto queremos hacer un trabajo y estamos dispuestos a hacer un trabajo en conjunto a apoyar a todas las entidades públicas que estén en esta materia por cierto el Ministerio de Ciencia en primer lugar nosotros desarrollamos el estudio Benchmark que licitó el Ministerio y ahí nosotros patudamente pusimos nuestra propuesta de borrador de proyectos de ley de actividad espacial y agencia espacial y acá queremos darle mucho acelerador sabemos que todo esto toma su tiempo pero como vemos nosotros las oportunidades que se cruzan como nos llegan contactos de agencias espaciales a nosotros que somos una asociación gremial y siempre les decimos nosotros y sin embargo nos han propuesto EMOVU para firmar con agencias espaciales porque como no hay en el fondo no entienden con quien contactarse entonces nos falta una ventanilla única por decirlo así para tener estas coordinaciones a nivel internacional entonces nosotros tratamos de ser super responsables y yo llamo a la Cancillería cada vez que me llego un contacto en el fondo para tener un mínimo razonable de coordinación pero en rigor esto debe estar conducido estratégicamente por un organismo estatal que tenga esta naturaleza más funcional ya en este minuto Loreto me gustaría agregar con respecto a lo que tú dices es que yo desde mi punto de vista desde NASA cuando hemos tratado de hacer proyectos lo que sucede es que el management la gente que está más arriba en la organización me pregunta pero Eduardo ¿quién es el interlocutor? porque NASA como agencia espacial conversa con otra agencia espacial y eso ha dificultado un poco poder avanzar en digamos desarrollar colaboraciones les doy un ejemplo la agencia espacial India acaba de desarrollar una misión conjunta con NASA de 900 millones de dólares entonces pero para eso la agencia India necesitaba una agencia espacial para poder ser el interlocutor entonces quería un poco dar ejemplo esto es algo que estamos observando constantemente en este minuto hay intención de desplegar análogos en Chile y los gobernadores están muy interesados pero necesitamos una cierta coordinación en donde toda esta inversión esté coordinada y sea con una visión común así que quería agregar esos ejemplos específicos de qué tan grande pueden volver sí gracias Eduardo ciertamente perdón así es y nosotros también con ese fan hemos dado un paso junto con la Cámara Minera de Chile constituyendo una fundación desprestigiada hoy en día pero una fundación que se llama Instituto Chileno de Astro Minería que está recién constituida recién vamos a hacer una puesta en marcha pero la idea es ir trabajando ya con un sector productivo específico ya para desarrollar capacitaciones ya y ir ampliando la mirada también de un sector que tiene grandes desafíos como básicamente es el ambiental además de otros entonces nosotros creemos que ahí el desarrollo de ciencia va a permitir que buscando la exploración y explotación futura de recursos para el apoyo de misiones espaciales va de paso a resolver los desafíos que tiene ese sector productivo en la tierra en materia ambiental por ejemplo y felizmente se han convencido de eso y han querido acompañarnos en el fondo en este proyecto entonces sin más básicamente esa es nuestro planteamiento ya quedando a disposición de ustedes así como lo hemos estado con el ministerio de ciencias para apoyar en todo lo que sea posible somos más o menos 65 profesionales que estamos en la asociación gremial como ya les contaba desde todos las especialidades básicamente la ingeniería la astrofísica pero también del mundo de las humanidades del derecho de la psicología de la arquitectura estamos buscando más estamos buscando más así que quedo disponible si hay consultas o comentarios muchas gracias presidenta sin lugar a duda este es un tema tremendamente relevante y nosotros estamos bastante lejos en el contexto latinoamericano de hecho México se ha dado cuenta de la importancia que tiene este tema y ellos han dicho recientemente que es ahora o el país se queda afuera y atrás de lo que está pasando en el mundo en materia espacial y van a ser meros espectadores económicos del boom espacial y por lo tanto nosotros tenemos que tomar decisiones porque lo que se está haciendo hoy día en este ámbito es bastante incipiente creo que a la fuerza aérea hay que agradecerle todo lo que ha hecho en este ámbito han trabajado con ustedes y nos ha permitido hace poquito un mes diría yo creo que fue el 16 de junio lanzarnos ¿cierto? 12 de junio este satélite pero eso pasa arriba es una prueba y acá abajo parece que nadie se da cuenta y yo agradezco esta sesión nosotros no tenemos institucionalidad pública en este ámbito y la verdad es que nos falta harto 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 camino para recorrer todo el tema de geointeligencia los integradores espaciales los ecosistemas espaciales lo que usted nombra en minería la robótica lunar infraestructura cuántica etcétera 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 son los conceptos que están detrás de todo esto perdonen que me apasiono por el tema pero tengo alguien en mi casa que me orejea constantemente que es Ricardo Rinconi que ha escrito artículos sobre este tema desde hace mucho tiempo y creo que deberíamos tomarlo con urgencia senador Chihuahua presidenta varios temas sobre el particular de hecho es un tema que también vamos a ver en la comisión de relaciones exteriores porque tenemos bastante preocupación respecto al cumplimiento de las normas internacionales en materia en materia no espacial y contarle además que durante el segundo no durante el primer gobierno del presidente Piñera a mi me tocó dar una lucha bien importante porque esta materia estuvo bajo el ministerio de agricultura inicialmente y luego logramos devolverlo al ministerio de economía pero ciertamente acá lo que hace falta es una agencia una agencia aeroespacial que se haga cargo justamente de los desafíos que vienen por delante entonces quiero decir que en agricultura no tenía nada que hacer digamos de hecho fue parte de la conversación que tuvimos con el presidente cuando asumió el cargo de llevarnos la institucionalidad de agricultura a economía pero además yo creo que le queda grande economía el tema porque hay que avanzar en la institucionalidad pública y por supuesto yo siento si es posible que podamos mandar un oficio apoyando la idea de la creación de la institucionalidad y de mismo modo también poder resolver porque acá de verdad estamos en cumplimiento serio de convenios internacionales de hecho nos tocó aprobar hace pocos meses atrás un nuevo convenio sobre 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 legislación internacional aeroespacial y Chile está incumpliendo todos y cada una de esas normas que además ha suscrito y hemos aprobado en el parlamento senadora órdenes muchas gracias presidenta saludar a los invitados del día de hoy a la asociación chilena del espacio yo creo que es bien importante lo que ustedes nos plantean porque tiene que ver y creo que están en la comisión correcta porque si estamos viendo temas estratégicos del país y sobre todo escenario futuro efectivamente hay una deuda del estado con esta tarea porque una cosa un programa es algo bien diferente o lanzar un satélite una cosa así de acotada no menos importante pero no contar con una agencia y yo hago el símil los temas de transformación digital inteligencia artificial ciberseguridad o sea nosotros hemos estado trabajando en la ley marco de ciberseguridad que establece una agencia de ciberseguridad precisamente un poco entendiendo que hay un tiempo y hay una oportunidad yo creo que ustedes lo han descrito bastante bien yo me sumo a la propuesta del senador Chaguán de enviar un oficio creo que deberíamos redactar también un acuerdo de resolución porque esto implica el ejecutivo entonces espero como senadores una mayoría de senadores hacer una solicitud formal para la existencia y conformación de una agencia aeroespecial porque además siempre se ha entendido desde la lógica o de la defensa no es casual que esté la fuerza aérea paralelo con el apoyo de investigadores académicos valoro que el ministerio de ciencias también esté asumiendo un rol y lo digo porque esto además tiene otras aristas un tema que nosotros hemos abordado muchas oportunidades es el déficit de profesionales STEM y donde además la brecha de género se reproduce de una manera brutal entonces si en los escenarios del futuro no queremos reproducir desigualdades este me parece que es un tema que que de abordarlo además obliga a un Estado a no solo ya no vulnerar tratados internacionales sino a ser más activo en el rol que como Estado le corresponde desempeñar a futuro y lo digo y lo planteaba yo entiendo que hay algunos asesores también del ministerio de ciencias las becas en Chile en algunas materias deberían estar dirigidas a los temas estratégicos del país y a mí me parece que acá si hay 65 solo en una asociación de profesionales ingenieros o ingenieras me parece que también hay un área aquí en el ministerio de ciencias sin ley o sea se podría quizás hacer ir haciendo avances en el corto plazo así que agradezco la presentación y cuenten con nuestro apoyo muchas gracias gracias senadora órdenes senador Durresti gracias saludar por su intermedio presidente a Loreto y a a quien nos acompaña dos cosas yo no soy tan optimista en este tipo de cosas perdonen mi franqueza me llama tremendamente la atención que no esté el ministerio de ciencia no el ministerio lo representa la ministra no los asesores y eso creo que no habla bien del ministerio yo la última vez que vi a la ministra fue en la comisión de desinformación en la comisión de constitución y yo recuerdo estamos todos aquí los integrantes cuando votamos la ley que crea el ministerio de ciencia tecnología e innovación no es para comisiones de desinformación por muy relevantes que son esas comisiones si uno lo puede hacer es para que esté en este tipo de materias esto es lo que a nosotros nos interesa porque es la la punta que es asumir el gobierno el gobierno el estado de Chile para las nuevas lo que está sucediendo yo no puedo estar en desacuerdo en lo que dice Loreto ustedes lo conocen y doy fe y sé que se están trabajando pero para eso tiene que haber el gobierno de turno con una política de estado aquí estamos gobierno oposición de decir vamos para allá en los próximos 20 años en los 10 años en los 5 años un calendario entonces no sé quién trabaja en el ministerio yo no sé si la ministra se excusó o qué situación pero este tipo de discusiones a mí me interesa darlas con el ministerio correspondiente porque ese es el ministerio que tiene que impulsar ese es el ministerio que tiene que pelear en la ley de presupuesto este tipo de situaciones tienen razón los colegas vamos a mandar el oficio pero si no está el ejecutivo y lo que digo este ejecutivo y el que vendrá y el que vendrá y en ciencia tecnología e innovación en general nosotros hemos logrado tener una una un consenso que traspasa el gobierno de turno y ese fue el objetivo que tuvimos en crear este ministerio entonces yo por eso lo digo optimista pero no me gusta la ausencia de la ministra porque eso es no considerar esto estar preocupado de otras cosas y no poder abordar de manera sistémica una materia de esta naturaleza que nos tendrá que indicar hacia donde vamos como vamos cual es el horizonte cual es el marco presupuestario cual es el marco de formación en la misma situación y lo decía muy bien la senadora de órdenes becas Chile y otro tipo de becas hablando con la ministra la semana pasada a propósito de otro tema nada que ver con ciencia tecnología e innovación mencionaba una cosa que también nos debería preocupar acá presidente y colega que ustedes saben que todas las becas Chile la obligación no es devolverla en Chile simplemente lo que se certifica es el ingreso a Chile esa persona que hizo becas Chile puede estar trabajando acá en cualquier actividad puede estar sentado en su casa puede estar trabajando o no trabajando simplemente se entiende que cumple su beca presentando el registro de policía internacional que ingresó y volvió a Chile pregunta a la ministra ¿por qué eso no se ha regulado? precisamente es algo que no sabemos nosotros el 16 de mayo me señala acá la asesora solicitamos un oficio en eso yo le pediría a la secretaría saber qué es lo que ocurre si nosotros no nos hacemos cargo del ecosistema de doctorados de becados en este tipo de temas no vamos Loreto a hacer la masa crítica que ustedes necesitan yo felicito que esté esa variedad esa transversalidad pero eso tiene que tener financiamiento tiene que tener una política pública de estado no del gobierno de turno y tiene que tener a los ministerios de ciencia tecnología innovación involucrado si no son esfuerzos parciales que van a quedar en lindos esfuerzos y va a pasar México y van a pasar otros países se aslados en nosotros avanzando insisto termino con esto nosotros creamos el ministerio de ciencia tecnología innovación para esto y ver acá con mucho respeto el asesor pero los ministerios se conducen por sus ministros o ministra y por sus subsecretarios y acá yo no veo ninguna presencia de eso y por eso me gustaría saber qué es lo que ocurre con ese oficio el 16 de mayo que nosotros despachamos respecto de becas que es algo que claramente le compete a la ministra no, yo creo que hay que ejercer nuestras facultades después del plazo si me ayuda la secretaría que no han contestado a una ministra se genera la responsabilidad correspondiente pues sí hay que hacerse cargo de cumplir el trabajo voy a dar la palabra de inmediato al senador Chaguán solo decir que la ministra estuvo en un almuerzo al que la invitamos ¿se acuerdan? y creo que tenemos que generar más espacios para invitarla porque estoy de acuerdo con usted colega pero la invitamos a un almuerzo para hablar de los temas que nos interesaban y ese día todos se excusaron y estuve solo yo entonces pero acuérdate que fue cortito y yo creo que también tenemos que generar esos espacios no los estoy defendiendo porque creo que lamentablemente el gobierno le da tareas que no son del ministerio como la famosa comisión de desinformación que coincidió con usted colega absolutamente senador Chaguán primero presidenta insistir primero yo creo que debiéramos insistir en el oficio primero segundo yo suscribo lo que plantea la senadora órdenes en términos de ver si podemos levantar un proyecto de resolución yo soy testigo del gran trabajo que están haciendo científicos chilenos de partida el trabajo que está haciendo Eduardo Vente que en la NASA es un trabajo de excelencia donde tenemos un chileno que está haciendo ciencia este es un tema que como le digo he estado muy encima desde el primer gobierno del presidente Piñera yo creo que acá hay una materia de empujar un desarrollo muy potente de integrar también al sistema público y privado rescatar también el trabajo que está haciendo la Armada y también la FACH que es un trabajo de excelencia junto con investigadores felicitar por la exposición a Loreto y también a todos aquellos que hoy día la están acompañando a Eduardo por de pronto a quien conozco muchísimo y he estado apoyando en todo lo que se ha requerido desde la Comisión de Desafíos del Futuro aprovecho también de saludar a Nicolás Luco que nos está acompañando y también a Cecilia Hidalgo de la Academia de Ciencias y ciertamente acá yo creo que tenemos que empujar esta materia y también sostener que ha sido Ricardo Rincón el que también me ha insistido respecto a este tema del incumplimiento de las normas internacionales sobre el particular y tenemos que adoptar medidas entonces yo entiendo que la ministra está fuera del país yo traté de comunicarme con ella en la mañana está en España pero ciertamente acá se requiere se requiere presencia permanente por eso le digo no, eso no es excusa a que el ministerio esté presente en un tema de tanta importancia y por eso yo quiero señalar que acá el ministerio debería marcar la tónica de estar presente justamente en esta comisión yo creo que eso es relevante y debiéramos invitarla cada vez que traemos temas como esta porque yo creo que para que nosotros constituyamos un puente entre la sociedad civil y por supuesto el ministerio eso es presente la ministra en todo caso y el ministerio está invitado a todas las sesiones por eso están los asesores y obviamente hace sentido el reclamo de los colegas porque es un tema de alta relevancia hace unas semanas atrás nosotros escuchábamos y me voy a hacer cargo yo de esto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación y la verdad es que uno dice donde iremos poner la plata no la ponemos y estamos poniéndola en donde de verdad con un ministerio hoy día no se necesita y sorry que lo diga yo este va a ser un tema de discusión en la ley de presupuesto o sea cuando necesitamos poner plata aquí la ponemos allá y uno de verdad no lo entiende y me hago cargo yo de mis palabras hay dos temas puestos encima de la mesa que creo que son muy relevantes uno un oficio que no se ha respondido salvo que haya llegado la respuesta y no lo tengamos claro que lo planteó además el colega Durresti que hizo relación con las fecas y dos el tema de la ministra o su subseletaria o subseletario no lo sé que debieran estar permanentemente en esta sesión más allá de que estén acompañados por sus asesores Presidenta respecto al señor por el señor Durresti el oficio no ha sido respondido hasta el momento bueno esa es una práctica del gobierno perdón que lo diga preguntamos hace más de un mes sobre qué ministerios un segundo colega qué ministerios habían hecho aportes a fundaciones o corporaciones no ha respondido solo un ministerio el de nacionales disculpe que insista no sé si el asesor no podrá dar respuesta a él el 16 estamos a 17 llevamos dos meses nosotros no preguntamos algo que es interpretativo o que es retórico es registro de las becas Chile no me acuerdo si el secretario nos puede leer el texto de la de la petición que no demore en dos o es negligencia o incompetencia y creo que las dos cosas son graves nos le estamos preguntando algo que tengan que recopilar y precisamente por eso a mí me molesta tanto esto la irresponsabilidad el ministerio se creó entre otras cosas al menos yo voté a favor impulsé y apoyé esta iniciativa porque si algo que hay un descontrol absoluto en Chile es el tema de las becas no sabemos quién se las ganan cómo las devuelven en qué materia se está doctorando se está capacitando y quiénes son cosas básicas de transparencia de buena gestión para este gobierno para el anterior y desde que creamos el ministerio que en dos meses no se tenga información y no se haya contestado o pedido más plazo es brutal yo lo encuentro de una irresponsabilidad brutal y una falta no de consideraciones esta comisión de un incumplimiento con su deber si aquí son funcionarios públicos no le estamos pidiendo una opinión o buenas voluntades es la obligación entonces yo lo que pido presidenta es que veamos también desde el punto de vista reglamentario en qué infracción se cae y se envíen los antecedentes a la Contraloría respecto de el no respuesta oportuna por parte de un funcionario público en este caso que es el ministerio y que se arbitren las medidas no puede ser este nivel de irresponsabilidad perdóneme que lo diga tengo una muy buena opinión de la ministra me parece una persona correcta competente pero la forma la levedad para abordar este tipo de temas es dolosa se ha tomado nota secretario si presidenta si quiere para lectura al oficio la fecha y el contenido oficio 4 de 2023 de EFE Valparaíso 16 de mayo de 2023 en sesión celebrada el día de ayer la comisión de desafíos futuros ciencia tecnología e innovación acordó a petición del honorable senador señor Durresti oficiar a usted a fin de que se lo tiene bien remita antecedentes y lo posible un listado registro acerca de la cantidad de estudiantes nacionales de posgrado que han sido beneficiados con las becas chiles los últimos 5 años indicando el estado de devolución de la beca en cada caso asimismo la comisión solicita que informe sobre la situación de origen asociada a los estudiantes que resulten beneficiados con tales becas en orden a generar una visión general sobre quienes son dichos beneficiados también se acordó requerir ausencia información sobre cuáles han sido las líneas temáticas de investigación o estudios de las postulaciones de los últimos 5 años y cuáles finalmente son aquellos temas que acceden al beneficio a fin de poder tener mayor claridad sobre los puntos que se estarían priorizando desde la investigación o academia por último respecto de los centros de investigación actuales del país la comisión solicita que entregue información acerca de cuántos son dónde se encuentran territorialmente ubicados y cuáles son las líneas temáticas de investigación estudio a las que se dedican con el objetivo de poder tener un diagnóstico sobre eventuales duplicidades de gestión y trabajo de parte de estos centros y en consecuencia una posible dispersión de los recursos asociados al financiamiento de los mismos bueno yo creo que ha quedado claro el punto que hace el senador que todos compartimos y pedimos ver qué es lo que procede julio frente a la negativa o no respuesta en este caso de una ministra de estado para poder proceder yo creo que el tema da para más que una sesión como esta como señalé en mi intervención este es un tema que permanentemente estamos conversando en el ámbito más cercano producto del interés que tiene un ex parlamentario que además no ha hablado solo conmigo sino que también con otros colegas y quizás si les pareciera a ustedes podríamos organizar un encuentro para hablar de este tema y cómo abordarlo en el futuro ustedes todos ustedes han hecho varias propuestas creo que no se limita solo a un oficio creo que da para un espacio de debate de conversación de expositores del más alto nivel hoy día de hecho hay algunos que creen que este tema hay que dividirlo en dos lo del ámbito civil es el espacio lo del ámbito de la defensa es lo satelital y creo que esa es una mirada bastante poco moderna de cómo debe abordarse este tema y es un tema muy relevante para todos los ámbitos no por casualidad esto estuvo en algún minuto en agricultura eran miradas de ese minuto y yo creo que la ministra Maya Fernández ha hecho mucha sintonía en la importancia que tiene este tema para el país y si les parece a ustedes organicemos algo un poquitito más robusto en que invitemos a expertos bueno por cierto la agencia que está viendo este tema la asociación chilena del espacio a la ministra de defensa que ha tomado en serio y con mucha profundidad este tema y a los expertos que durante mucho tiempo han desarrollado sus presentaciones su estudio en esta materia si les parece a los miembros de la comisión senador Burrasti si presidenta ningún problema pero antes me gustaría tener claro respecto de esta situación de los doctorados y de las becas eso está claro tenemos que ver obviamente voy a llamar yo personalmente a la ministra representándole el hecho y yo le pediría que la citemos para la próxima sesión si son cosas en paralelo este tema espacial en un ámbito y obviamente ver el tema de la ministra en el otro la invitamos a la próxima sesión si les parece yo no sé si nuestros invitados quieren hacer lamentablemente les ha tocado este debate que es parte de nuestra comisión hacer algún alcance o algún comentario no solo ustedes sino los que están también conectados telemáticamente Eduardo no sé si nos escuchas y quieres hacer alguna acotación final si yo creo que la acotación más importante es que en un tema tan distinto y que involucra tantos factores como es el área espacial la coordinación es esencial y la coordinación de los actores civiles actores militares y también industriales y científicos es clave para poder avanzar y para poder desarrollar un ecosistema en esta área que sea que sea beneficioso para el país en donde los recursos se usen apropiadamente entonces en ese sentido creo que es muy buena su idea Presidenta de tener sesiones para poder conversar esto en más detalle creo que es un tema grande y que requiere coordinación completa esa es mi única acotación muchas gracias Eduardo Presidenta sí quizá como idea final nosotros estamos apuntando que octubre sea a partir de este año el mes del espacio y queremos hacer de hecho un encuentro de todas las universidades de Chile lo queremos organizar tengan o no algún programa espacial invitar con mayor razón aquellas que no lo tienen en regiones para que hagan programas colaborativos en fin la idea es potenciar fuertemente el mundo de la academia y si en el contexto de esa actividad o bien otra ya o lo hacemos en conjunto serlo en conjunto fantástico nosotros en noviembre estamos haciendo el congreso de ciudades y octubre podríamos hacer entonces el tema del espacio perfecto ok ¿les parece como acuerdo de la comisión? así se acuerda entonces muchas gracias presidenta y a todos los invitados secretario presidenta a continuación Carola Muñoz secretaria ejecutiva del consejo futuro va a dar un pequeño podemos entonces permitir que nuestros invitados se retiren si quieren quedarse obviamente están invitados también muchas gracias por la presentación muchas gracias en función del tiempo que entiendo hay otra comisión nosotros traíamos tres temas para ver con la comisión la primera de ellas es los gastos realizados y proyectados junto con las actividades del consejo futuro que se los voy a entregar para que ustedes lo analicen no los vamos a mostrar el segundo tema era mostrarles la página web del consejo que en función del tiempo también lo vamos a dejar para una siguiente pero lo que es muy necesario es que veamos congreso jóvenes futuro que es el congreso futuro que está enfocado a jóvenes entre 18 y 35 años que es el 3 y 4 de agosto de este año y me acompaña acá además de parte del equipo Luis Carrasco que es quien ha hecho la programación de dicho evento así que él les va a mostrar de qué se trata o cuál es el programa que estamos que tenemos para este año por intermedio de la señora presidenta muchas gracias por la oportunidad para poder hablar me presento Luis Carrasco soy coordinador del congreso jóvenes futuro de este año también soy miembro del equipo de contenido y programación para congreso futuro y este año se nos se nos encargó coordinar la cuarta versión de este evento que se viene desarrollando desde el año 2017 la fecha es el 3 y el 4 de agosto ya que esto da este es el mes que da inicio al mes de la juventud a nivel internacional ¿de qué se va a tratar esta versión del congreso jóvenes futuro? este evento alojado dentro de la comisión desafío del futuro del senado ya que la comisión al tratar de temáticas de futuro relacionadas con la implementación de políticas públicas busca acoger a todos los distintos actores que se dedican y que participan en las conversaciones con respecto a estos hasta el desarrollo de estas políticas públicas también debe incluir la participación de los jóvenes y ya que estos son los miembros de la sociedad que van a estar componiendo el futuro del país y a partir de esta conversación y de este espacio que se ha generado dentro de la comisión estuvimos trabajando por los meses de abril y mayo conversando con más de 200 jóvenes de todo el país recogiendo sus intereses y preocupaciones desde una perspectiva juvenil y luego de todo este trabajo de más de dos meses obtuvimos que los mayores temas de interés para los jóvenes son la educación la salud mental cambio climático medio ambiente y el trabajo a partir de estas conclusiones desarrollamos el programa para que con su propia visión y experiencia los jóvenes y adultos que van a estar participando en este evento puedan identificar analizar y compartir soluciones y experiencias de las problemáticas que los afectan durante abril y mayo estuvimos trabajando en recopilando distintos comentarios e intereses que tenían los jóvenes a lo largo de todo el país como ya les comenté las temáticas más fuertes que salieron fueron medio ambiente educación trabajo y salud mental aunque de todo este ecosistema que se ve acá en la pantalla tenemos muchas temáticas que pueden ser rescatadas para ser trabajadas a posterior dentro de la comisión a partir de todo este trabajo durante el mes de abril mayo y junio desarrollamos el programa para esta cuarta versión del congreso jóvenes futuro y considerando la importancia y la relevancia y también de que queríamos entregarle una nueva estructura que nos lograra diferenciar de lo que es el congreso futuro del mes de enero desarrollamos dos días de evento el primer día a desarrollarse durante el jueves 3 de agosto aquí en el salón de honor del edificio del congreso nacional de santiago va a estar enfocado en las juventudes la vivencia y el futuro de esta generación donde una primera parte va a estar orientada a responder qué significa ser joven en chile una segunda parte va a estar orientada a las nuevas tecnologías en la vida juvenil como estas moldean la vida personal y profesional de los jóvenes posteriormente vamos a tener un espacio donde se van a hablar directamente sobre las problemáticas y la vivencia de los jóvenes a lo largo de todo el país para concluir el día con un espacio en donde vamos a estar presentando los trabajos de los jóvenes para poder construir un mejor futuro a nivel nacional y ya para el segundo día estaríamos en conjunto con el instituto nacional de la juventud se va a estar desarrollando una serie de conversatorios orientados dentro del programa hablemos de todo a dialogar con respecto a problemática de salud mental dentro de la juventud del país y estaríamos cerrando el evento con un ciclo de cine del Festival Universitario de Cine FUC en donde se hará una exhibición de cortos dirigidos por jóvenes y universitarios del país para posteriormente tener un panel de conversación con los miembros de los directores de estos cortos perdón que interrumpa es importante decir que además los documentales son documentales que tienen que ver y están relacionados con las mismas temáticas del primer día entonces está todo unido y no es que se nos haya ocurrido pasar cualquier documental sino que obviamente son documentales que están de acuerdo con las temáticas levantadas por las mismas juventudes está bien pero ¿quién está definiendo cuáles son los documentales que se van a ver? a mí al menos me gustaría saber cuáles van a ser estamos ahora haciendo la curatoría porque nos van a mandar los cortos y se los vamos a hacer llegar porque entendemos que efectivamente tenemos que verlos antes de que yo o sea no quiero que se eche a perder un tremendo esfuerzo porque caigamos en la discusión de un documental X que si se ve en forma privada no tiene ningún tema pero si se ve públicamente puede causar ruido y como no queremos causar ruido positivo sí por cierto pero no mal ruido sí creo que es importante que la comisión sepa qué es lo que se va a ver tiene toda la razón no es un ánimo de censura sino que va a saber a qué nos enfrentamos sí de hecho como usted bien lo señala durante las reuniones que ya hemos tenido con el Festival Universitario de Cine el equipo encargado de este festival hemos discutido con respecto a que se alineen a las temáticas que nosotros queremos presentar en este evento dentro del Senado entonces es una precaución que hemos ¿va a tener algún link con lo que vamos a hablar en enero? sí de hecho eso también creo que es bien importante para ir pavimentando es muy interesante de hecho la pregunta ya que también ha sido un trabajo del equipo de contenido de programación y también del consejo ya que hemos estado discutiendo cómo generar postas entre los principales eventos de Congreso Futuro Congreso Futuro en enero Futuristas que es un evento dedicado a niños y Congreso Jóvenes Futuro que está dedicado a los adolescentes perfecto de hecho porque entendemos que es extremadamente relevante que tiene que tener una coherencia los tres grandes eventos de Congreso Futuro es que uno de los paneles de Congreso Jóvenes Futuro va a ser sobre el futuro del trabajo y cómo va a cambiar el trabajo y esto claramente va de la mano con inteligencia artificial exacto para ya ahondar un poquito más en detalles de lo que va a ser el programa de ambos días el primer día comenzaría después del saludo de las autoridades pero me parece súper buena la acotación de la senadora Bórdenes ustedes han visto todo el movimiento que hay en Estados Unidos de los actores producto de la industria cinematográfica entonces yo creo que sería re importante que ahí pudiéramos poner esto como debate gracias una muy buena idea de hecho muchas gracias por la sugerencia durante el primer día del evento posterior a la inauguración oficial con palabras de las autoridades vamos a tener el primer panel llamado juventud IRL en real life donde vamos a tener jóvenes discutiendo qué significa ser joven en Chile durante esta década vamos a contar con la presencia de Isabel Muñoz que encarga de comunicaciones del Instituto Nacional de la Juventud el INJU Catherine San Martín activista destaca activista por el medio ambiente en Chile joven 23 años Ignacio Jaramillo que actualmente se ganó una beca para estudiar en Harvard esta básicamente obtuvo una beca para poder profundizar en sus estudios de neurociencias fue una beca posteriormente vamos a tener Diego López Chico Maker que va a estar hablando acerca de cómo él siendo una persona natural creó esta imagen pública Chico Maker es un joven que hace actividades STEM Science, Technology, Engineering, Maths and Art que enseña a los niños y a los jóvenes cómo diseñar sus propios robots enseñando conocimientos básicos sobre robótica y posteriormente pasaríamos a un panel dedicado a ciberjuventudes en donde distintos jóvenes y adultos y profesionales van a estar hablando acerca de cómo las tecnologías moldean a las vidas públicas y privadas de los jóvenes actualmente en Chile vamos a tener a Carla Toro Magistra en Comunicación Científica Agustín Covarrubias Ingeniero de la Universidad Católica que está trabajando ya con firmas nacionales e internacionales Daniel Harpen Profesor que nos va a estar comunicando con respecto a cómo las precauciones que se deben tener al momento de enfrentar las tecnologías y a Rocío Ortiz encargada de desarrollo de industria y cómo desarrollar potencial tanto en educación como en trabajo para los jóvenes talentos en Chile posteriormente contaremos con un espacio que se llama Queremos Saber en donde el ministro Marco Antonio Ávila y la ministra Janet Jara Román estarán respondiendo preguntas de los jóvenes relacionadas con el desarrollo del país en materia de educación y trabajo a futuro posteriormente estaremos pasando a un panel llamado En Acción en donde distintos jóvenes de todo el país de Antofagasta Valparaíso Santiago y de la región de los lagos van a estar hablando acerca de distintas problemáticas que aquejan a los jóvenes a lo largo de todo Chile entre ellos Carles Cisterna que va a estar hablando acerca de salud mental Camila Ponce que va a estar hablando acerca de las problemáticas ambientales en el desarrollo de los jóvenes y los adolescentes José Luis Navarro que va a estar hablando acerca de las problemáticas de la inmigración y la educación en el norte del país y Paz Mieres que va a estar hablando acerca de educación sanitaria y educación reproductiva y menstrual posteriormente vamos a cerrar el evento con una actividad llamada comunidad organizada en donde distintos jóvenes de todo el país y profesionales van a estar hablando acerca de cómo se están desarrollando actividades para que se puedan solucionar las problemáticas que aquejan a los jóvenes entre ellos tenemos a Benjamín Almonacidi y Damaris Buenante estudiantes ganadores del premio Nacional Explora que vienen del sur del país que van a estar hablando acerca de cómo poder trabajar con comunidades para proteger el medio ambiente Patsy Contardo nos va a estar hablando acerca de cómo a nivel internacional los jóvenes se están organizando para proteger el ambiente Arturo Regada que nos va a estar hablando acerca de cómo se han desarrollado los espacios de participación de los jóvenes dentro del país y cuáles son las potencialidades a futuros con respecto a este tema y también vamos a contar con la presencia de Rodrigo Mayorga que nos va a estar hablando acerca de la Geek Economy y cómo el trabajo va a evolucionar y cuáles son las necesidades que los jóvenes tienen para los trabajos del futuro y ya durante el segundo día como ya había comentado en la mañana trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud vamos a tener tres conversatorios en paralelo que van a estar discutiendo temáticas relacionadas con salud mental ansiedad salud dentro de las relaciones de pareja y durante la tarde vamos a tener este ciclo de CineFUC que va a ser un ciclo de exhibición y un panel de discusión con los directores de los cortos que ya habíamos mencionado previamente mencionar que hablemos de todo es un programa del INJU que efectivamente hablan de todo y tienen una página disponible con psicólogos las 24 horas del día para dar apoyo efectivamente a problemáticas de salud mental y como salud mental fue un tema que salió en las múltiples reuniones tanto del Consejo Asesor como de la misma encuesta de INJU y de la mesa temática que patrocinó el senador Cruz Coque entendíamos que era efectivamente súper relevante tener además no solamente hablarlo sino que tener un taller en que se le den herramientas a los jóvenes de cómo abordar salud mental Senador Chaguan y Senadora Ordenes Sí, yo quisiera pedir al equipo que está trabajando justamente en el Congreso Futuro de los Jóvenes que nos den un par de días de acá el próximo lunes la posibilidad de poder también proponer otros nombres que nos permitan tener también una mirada equilibrada respecto del Congreso entonces sería súper bueno tener ese listado revisarlo hacer propuestas al Consejo se lo quiero pedir y que nos permita justamente poder establecer algún par de propuestas alternativas Perfecto nos hacen llegar entonces esta presentación con los nombres de todos ahí en ese último mañana tarde no hay ningún nombre entonces supongo que los tendrán para que podamos también ver alternativas Son paneles de son como mesas de trabajo necesitan los nombres de la mesa No, también lo que pasa es que no yo entiendo por qué hace la pregunta el Senador Chaguan porque si uno retrocede la presentación tenemos en el tema trabajo una mirada no más del mundo del trabajo y la idea es que esté un poquitito más equilibrado ¿esa es la preocupación? Sí, por ejemplo hay organizaciones de liderazgo por ejemplo femenino que me gustaría el mundo empresarial o microempresarial que me gustaría verlas acá por ejemplo jóvenes que fueron una mirada equilibrada no solamente una sola mirada desde el punto de vista de los desafíos que vienen en el mundo del trabajo Senadora, órdenes Sí, solo es una sugerencia porque veo el programa muy ligado probablemente a las problemáticas vinculadas a la encuesta nacional de la juventud probablemente los jóvenes o sea me parece un dato objetivo pero quizás en sintonía con lo que plantea el Senador Chaguan y con la lógica del Congreso futuro hay jóvenes que han desarrollado startups que a veces es bueno conocer experiencia como que eche de menos esa otra parte veo muy problematizada la conversación respecto a un Congreso de futuros jóvenes que creo que es una área importante pero así porque no sé si yo pienso cuando uno es joven generalmente tiene referentes jóvenes también no necesitaría autoridades lo planteo como una sugerencia quizás abrir un espacio en eso y bueno nosotros también tenemos una tarea ahí buscando algunas alternativas muchas gracias Senador Durresti Senador Chaguan siempre en estas planificaciones es difícil sugerir porque lo que lo que tú planteas lo puedo encontrar que es mucho es poco digamos a mí no me gusta ese debate de la de la temática lo que sí me quedó con las últimas palabras que señalaba Jimena yo lo encuentro un poquito desde la reflexión como el Instituto Nacional de la Juventud y me gustaría verle una mirada un poquito más de lo que es el Congreso el desafío del futuro la gente que está soñando no en su condición de joven sino en su condición de joven que están soñando la frontera hacia donde van a tener que realizarse pediría eso más que la reflexión de los jóvenes en sí mismos es la reflexión que hacen los jóvenes del futuro hacia donde van no en donde están no en donde están lo insisto no me gusta siempre uno tiene una opinión o habrá 800 opiniones pero pero creo que el Congreso el futuro si algo que nos ha caracterizado creo que en todas las versiones es que la frontera es la frontera hacia adelante para nosotros ya con la edad que tenemos y y es súper bueno ver la de los jóvenes que es mucho más larga es mucho más yo pediría como ese ese tema que no habláramos de los jóvenes en sí mismos para eso hay otras instancias más 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 ministeriales que le incorporáramos jóvenes que están no sé la inteligencia artificial jóvenes jóvenes como se relacionan perdónen solo una opinión de tener hijos de edad o ver cómo se relacionan cómo es la relación de los jóvenes estos juegos en línea esta situación de de multi gamer todos esos temas me gustaría cómo ver eso digamos no quiero pautear pero creo que eso es futuro más que jóvenes o sea si bien el congreso de los jóvenes pero el congreso de futuro de los jóvenes eso no no en la misma dirección yo quiero agradecer el trabajo porque montar este esta pauta es tremenda no 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 es esta agenda así que es una agenda intensa pero sí yo creo que mirar los emprendedores jóvenes de hoy día del país o sea una mirada más bien esperanzadora eso estuve lanzando estuve lanzando la feria de nanociencia y ahí hay una cantidad de talento impresionante entonces por qué no poner perdonen porque yo me pongo a leer y no es por desmerecer a ninguno de los que ustedes pusieron acá pero me duele la guata de leer alguno ya no voy a decir nada para que no quede ahí reflejado pongámosle más desafío más o sea más futuro el tema más cómo decir pongámosle la frontera más allá a los a los chicos que vamos a convocar se entiende recogemos absolutamente el punto y de esto es algo que también hemos solicitado para congreso futuro enero que es menos reflexión o menos menos que todo es terrible pero más esperanzador que efectivamente hay cosas que podemos hacer mejor hay cosas que aún cuando estemos con un cambio climático que sí podemos hacer algo así que recogemos el punto y lo vamos a trabajar oye felicitaciones por el trabajo mándenos por favor esto y nosotros de aquí al lunes que viene tenemos que hablar máximo el lunes que viene y el que no habla no habla ay de veras bueno tenemos 15 días después de la distrital el lunes máximo el lunes después de la distrital regional perdón sesión y el que no habló ahí no puede reclamar hay testigo entonces tiene que ser el lunes podemos hacer un zoom el lunes que viene hagamos el zoom sí porque hagamos el zoom a la hora de la comisión ya el que no puede conectarse hará llegar los nombres y el que se conecta maravilloso usted se encarga de que esté sí mi sobrina ya no hay conflicto de interés porque es asesora de él así que mi sobrina ya hija de mi prima hermana de la Antonieta Rincón ya habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias a la Antonieta Rincón